Salve a la mañana Te dirán de amor que has sido entre sí Tú que has sido inspiración Me has marcado en mi camino Te sube yo a probar las hojas Y no yo soy tan grande tu sombra 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 Cuando tú estés conmigo Me he tenido que quererte Me he tenido que ser un cuantito de tus celos Si no te tengo mis brazos Me he tenido que ser un cuantito de tus vidas Porque es mi propia vida Y no yo soy tan grande tu sombra 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 No yo soy tan grande tu sombra Y no yo soy tan grande tu sombra Y no yo soy tan grande tu sombra Vuelva tus besos, segura, me quema la muerte Vuelva el cuerpo, grande, piensa la boca Y nos hace que nos muerda, es el amor que viene Vuelva el cuerpo, solamente es de ti Que tengo ahora, no tengo a olvidar Se le voy a regresar, un regreso Tiempo seré un tan libre Seré un tan libre Seré un tan libre Seré un tan libre Se le correde la misión Todo me abraza tu corazón ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Ahora más fuerte, más dura. Dime hace daño, caliente. No te recuerdo, no me admito, tengo celos de mirarte. Si no te tengo en mis brazos, no te gusta de aire. No te recuerdo, no me admito, tengo celos de mirarte. ¡Viva! 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 ¡Viva!